Comparten conocimientos y experiencias vividas. La Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez se convierte en escenario propicio para estrechar lazos y combatir desde la academia los problemas que en materia de racialidad se manifiestan en la Cuba de hoy. Era una obligación que nosotros mismos, con nuestro color de piel, con nuestros ancestros, con nuestras raíces, con nuestra madre mayor que es África, le debíamos eso. Y también le debíamos a Nelson Mandela que tanto hizo por eliminar la discriminación racial en Sudáfrica. Conducido por la Cátedra de África Nelson Mandela, Estudios Africanos y Caribeños, el coloquio contó con la participación de estudiantes y profesores, donde los temas fundamentales fueron la discriminación, el racismo y la trata de personas en la sociedad contemporánea. Investigaciones que reciben especial atención en la Casa de Altos Estudios Cienfueguera. Precisamente es un tema central porque es un flagelo social que está afectando hoy a la humanidad, sobre todo en el continente latinoamericano y nuestro país no está exento de ello. Es que nuestra razón de ser es precisamente la preparación profesional y política ideológica de nuestros estudiantes. Entonces por eso están aquí los estudiantes de ciencias sociales fundamentalmente y de ciencias humanísticas, que son las áreas donde nosotros estamos consolidando más el trabajo, aún cuando son espacios abiertos de intervención y de preparación en todas las carreras. El proyecto que yo presenté a este coloquio se titula La Trata de Personas, ¿Dónde están los derechos humanos? Esta es una acción ilícita que nos afecta actualmente, que es necesario tocar en diversos espacios, dado que principalmente nosotros los jóvenes somos muchas veces blancos de estas acciones y es necesario que lo conozcamos para que podamos tener una perspectiva de que va y no caer entonces como víctimas de este acto que cuenta con nuestro consentimiento, pero que es un consentimiento que damos a ciegas de lo que no puede ocurrir. Además de la presentación de las ponencias, en la jornada se intercambió acerca de los procesos culturales que contribuyeron a la formación de la cubanía y que constituyen una forma inclusiva y efectiva para extender la lucha contra la discriminación racial. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.